Este protocolo con la Facultad de Ingeniería tiene que ver con el trabajo que se está desarrollando alrededor de lo que es la cooperativa de reciclado Todo Sirve en el barrio Malvinas de nuestra localidad. Tiene que ver con construir junto con estudiantes de ingeniería prácticas alrededor de una máquina que hay que instalar para seguir desarrollando el trabajo de reciclado, pero que en realidad es el cuello de botella de todo un planteo alrededor de derechos que tiene que ver no solamente con quienes desarrollen el trabajo de ser recuperadores urbanos, sino también con lo que implica en general la infraestructura urbana, la cuestión del trabajo también y cómo eso lo vinculamos a las nuevas tecnologías también. La importancia de trabajar interdisciplinariamente con distintas facultades. Así es, se viene trabajando interdisciplinariamente con distintas facultades porque en realidad creemos que el abordaje que se tiene que hacer en este caso para la resolución de una problemática central que tiene el territorio tiene que ver con eso, con la confluencia de múltiples saberes, incluso también los del territorio que son los que posibilitan que quienes viven ahí tengan un sustento diario también. ¿Desde la asociación entonces van a estar acompañando este proyecto? Así es, nosotros venimos acompañando este proyecto justamente desde el enfoque de derechos, digamos, problematizando qué son los derechos humanos, qué son los derechos humanos hoy, digamos, y cómo tienen que ver en este caso con lo que respecta a la ingeniería, pero también a múltiples temas, como decía recién el trabajo, el hábitat y demás. ¡Gracias!